El Evangelio de Dios Aquellos que nunca le han experimentado la presencia Que hoy lo sientan Que hoy lo experimentan Por la primera vez Nuestros seres saciados Con esa agua viva Con esa agua que sacia cualquiera Cualquier necesidad Y nos hace satisfecho y contentos En tu presencia Que grande eres Que grande eres Tú el Rey de Reyes Y el Señor de Señor es nuestro creador Que grande eres Para que tú muestras tu piedad Y estés en este templo Que humildad está mostrando el Señor Que humildad está mostrando el Señor Que grande eres y está aquí en este templo En estas cuatro paredes En nuestras vidas Aquí está el Señor Que humildad está mostrando el Señor Que humildad está mostrando el Señor Que humildad está mostrando el Señor Por tu gloria Que humildad está mostrando el Señor Que humildad está mostrando el Señor Que humildad está mostrando el Señor Y el esplendor de Amoré Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Tu pierdo está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Juan gran Dios Cántale Juan gran Que es Dios Y todos lo verán Juan gran Que es Dios Chiqui bros es grande Cántalo conmigo Juan gran Que es Dios Cántale Juan gran Que es Dios Cántale Juan gran Cántale Juan gran Que es Dios Día a día Día a día Día a día La dignidad Día a día Día a día Día a día Día a día Amén. 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 Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Quiero oír su voz, pueblo. Canta cuán grande su Dios es. Canta cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cántalo más fuerte, con convicción, unamos. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Sobre todo es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Al oír tu voz Y en los potentes ruedos Mi vera brilla El sol es mi corazón Edona la pasión Cuál grande ser Cuál grande ser Mi corazón Mi corazón Edona la pasión Cuál grande ser Cuál grande ser Cuál grande ser Mi corazón Edona la pasión Cuál grande ser Cuál grande ser Mi corazón Mi corazón Edona la pasión Cuál grande ser Cuál grande ser Aleluya Aleluya Dale aplausos fuertes al Señor ¿Cuántos creen que el Señor es grande? Cuando nos pueden declarar que el Señor es grande hermanos Aleluya Comparte esa alegría y gozo con su hermano o hermana a su lado Dale bendiciones Amén Vamos a lavar al Señor hoy en día Vamos a glorificar su nombre hoy en este templo En esta iglesia ¿Cuántos lo quieren hacer conmigo? No muchos ¿Cuántos lo quieren hacer? ¡Sánchez! Hermanos, si quieren alabar y exaltar al Señor Como dije antes, tenemos que poner nuestra pena después Tenemos que ponernos en el Señor antes que cualquier otra cosa Cualquier quien Que no nos defiendan alabar y exaltar su nombre Porque eso es nuestro propósito, amén Amén Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Huyan delante de Ti Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Huyan delante de Ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado El Señor se ha levantado Y que tus enemigos El Señor se ha levantado Y que tus enemigos El Señor se ha levantado El Señor se ha levantado En el Señor se ha levantado Y que tus enemigos El Señor se ha levantado Halleluya Cuantos más quieren alabar al Señor aquí enfrente La libertad en este lugar 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 Música ¡Gracias! 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 saltar su nombre, amén ¿Cómo podemos sonar? ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo podemos soñar? ¿Cómo vamos a programar? ¿Cómo podemos soñar? ¿Cómo podemos soñar? soñar? ¿Cómo podemos soñar? Nuestro Dios para las vías al al sol nos repodir nuestro amor a ver todo el Señor nuestro Dios para las vías al sal son ¿Cómo podemos soñar? ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo podemos soñar? ¿Cómo vamos a celebrar? 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 vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a celebrar? Entra al campamento del Señor Lleva tu mano a la danza Entra al campamento del Señor Lleva tu mano a la danza Entra al campamento del Señor Lleva tu mano a la danza Entra al campamento del Señor Lleva tu mano a la danza Entra al campamento del Señor Lleva tu mano a la danza 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 El Señor es mi rey, mi amor El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de tu sol El que guía mis pasos El que hiciera sus pasos El plato de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de tu sol El que guía mis pasos El que guía mis pasos Te alabamos Rey, aleluya Te alabamos Jesús Te alabamos Rey, aleluya Te alabamos Rey, te alabamos Te alabamos Rey, te alabamos Te alabamos Padre amado Te alabamos Dios, te alabamos Rey, te alabamos Te alabamos Señor, aleluya Te alabamos Jesús, te alabamos Rey, te alabamos Rey El que guía mis pasos, el que guía mis pasos Te alabamos Rey, el que hiciera sus pasos Te alabamos, te alabamos, aleluya Te alabamos Jesús, te alabamos Jesús, te alabamos Jesús, aleluya Aleluya Te alabamos Rey, aleluya Te alabamos Rey, aleluya Y te adoramos Rey, te alabamos Rey, aleluya Y te adoraré, te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Y te adoraré, aleluya Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Y te adoraré, aleluya Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Las hermanas Y mi corazón lleno Jackie Y mi corazón lleno será de tu presencia Y mi corazón lleno será de tu presencia Y el que vagy소 y le débil τις Te adoraré, te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Todos juntos Te adoraré, Padre amado Te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Aleluya Buenos alabar Bueno es alabarte, oh Dios Bueno es bendecir tu nombre Bueno es alabar tu nombre, oh Dios Aleluya Bueno es Bueno es Aleluya Oh Dios derrama Una fresca unción Aleluya Muévete Señor Aleluya Aleluya Oh Padre Aquí estamos Señor una vez más Aquí estamos Señor Necesitados de ti Padre Con hambre Con hambre de ti Queremos más Queremos más de ti Queremos más de tu presencia Extiende tu mano Aleluya Aleluya Reciba hermano Reciba fuerzas nuevas El Señor da fuerzas a aquel que no tiene ninguna Aleluya Aleluya Él da aliento al cansado Fortaleza al debilitado Aleluya Te alabamos Rey Mi alma Te anhela Y clama por ti Temprano en la mañana Me levanto y te busco Si porque tú has sido mi ayuda A la sombra A la sombra de tus alas Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré en ti Mi alma te anhela Y clama por ti Temprano en la mañana Temprano en la mañana Me levanto y te busco Si porque tú has sido mi ayuda A la sombra de tus alas Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré en ti Aleluya Gracias Jesús Aleluya Te alabamos Rey Te alabamos Padre amado Te alabamos Rey Te alabamos Rey Oh a ti la gloria A ti la honra A ti la honra Oh Dios Aleluya Aleluya Oh Señor Oh Señor Te amo gracias Porque hasta aquí Nos has ayudado Porque hasta aquí Tú nos has fortalecido Te amo gracias Señor Gracias Padre amado Aleluya Gracias Señor Aleluya De la gloria a Dios Por que él vive Aleluya Aleluya Cantemos un canto más Póngase de pie Este es un canto que Tiene más de 450 mil años Pero no deja de estar Vigente Aleluya a Dios Y es un canto que se canta En las aldeguitas Allá en los pueblitos Y es con los que le he enseñado A tocar a algunos jóvenes La guitarra Allá varé Allá Allá varé Allá varé Amí Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban bien, todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor, no quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay paz, hay paz en Jesús Hay gozó, hay gozó, hay gozó en Jesús Yo voy a morar a la patria celestial Porque hay vida, hay paz, hay gozó en Jesús Dele gloria a Dios porque Él vive Aleluya Amén, hermanos Dios es bueno Gloria a Dios Esos coros nunca dejan de De tener su unción, ¿verdad? Aleluya Siempre que se hace un canto Me imagino yo que Que hay siempre un momento especial En la vida del Del que lo está redactando Lo está haciendo Amén Y ese momento es el que impacta pues Porque no es nomás solo de hacer un canto Por hacerlo Yo pienso que cuando Dios lo inspira a uno a hacer algo Sale de lo más profundo del corazón de uno Y eso es lo que impacta Eso es lo que va A producir pues En el corazón de uno Y de los que lo están escuchando Aquella experiencia La gloria a Dios Con el Señor Alaba usted a Dios Amén Aleluya Yo insto a los jóvenes A que ellos Se inspiren Y que puedan ellos también Tener sus propios cantos Porque es algo muy bonito Es algo bien especial Y todos podemos ser inspirados Por Dios para eso Amén Todos, ¿verdad? Media vez tocamos un instrumento No muy bien Pero pues que se toque, ¿verdad? Y empieza a fluir La gloria a Dios Dios es bueno Amén Vamos a ver algo bien especial hoy Vamos a hablar de las dos iglesias Hay dos iglesias Así sabía usted Así sabía usted Amén No hermano Yo miro un montón Dice usted Aleluya No, pero hay dos No más Está la que se va Y la que se queda Amén Gloria a Dios Y tenemos que clasificarnos Para ver en cual de las dos Estamos nosotros Porque si usted se da cuenta Habían diez vírgenes Pero cinco entraron a las bodas Cinco no entraron a las bodas Y ahí nos está tipificando el Señor Estas dos iglesias también Le da gloria a Dios Y en el Apocalipsis El Señor habla de siete iglesias El mensaje de las siete iglesias Pero si usted se da cuenta Más adelante habla Hermano De que De la mujer ¿Verdad? Que está siendo Perseguida ¿Ve? Sale Una octava Que es en la otra iglesia La gloria a Dios Dice que fue arrebatada ¿Ve? Fue quitada de la tierra Para no No sufrir lo que sufrió La que se quedó Amén Porque va a haber El sufrimiento Cual nunca ha habido En la faz de la tierra Alaba usted a Dios Y esto 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 aunque nosotros No querramos oírlo Es algo que va a pasar Y necesitamos estar Atentos Alertas ¿Vean? ¿Cuáles son las características? Pues de la iglesia Que se va a ir Pero antes de Empezar Con esta iglesia Quiero que leamos Primera Tres de la licencia 4 16 Gloria a Dios El Señor es bueno Cuando lo tenga Díseme Y le voy a suplicar Toda su atención Jóvenes Ancianos Aleluya Adultos Y no adultos Aleluya Y a aquellos que nos miran Por internet Que Dios los bendiga Y le cuento hasta en España Nos han visto Aquí entre nosotros Alaba usted a Dios Amén Mire pues Ya lo tiene Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así Estaremos siempre Con el Señor Padre te pedimos Que tú amplíes tu palabra Y nos des conforme A la necesidad que tenemos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Es algo tremendo Porque Dice que Dios Puso eternidad En el corazón De los hombres Y es algo que yo Siempre me he cuestionado He preguntado He pensado en eso Porque Imagínese usted A una viejita De 75 años Con un chamaco De unos 23 24 años Que esta doña No pensará Que en cualquier momento Se va a morir Se va a ir al infierno Pero fíjese Que tremendo Porque Dice que Dios Dios puso eternidad En el corazón De los hombres O sea que La gente no está pensando Que se va a morir Y debiéramos De pensar Para no desviarnos Porque hermano En cualquier momento Así como el Señor En cualquier momento Viene Es necesario Que nosotros Estemos Apercibidos Preparados Ya está usted Preparado Para el último Pepinazo No, no Alda Yo vine Para que me hablen De morirme Está usted Preparado Es que se mueren Niños Se mueren Jóvenes Se mueren Viejos Usted Se mueren De todas las edades Gloria a Dios Y quien puede decir Que no va a ser El siguiente Afortunado Al lado de usted No, no se incomode Tranquilo Pero es necesario Que pensemos Que pensemos Así como también La venida Del Señor La tenemos Olvidada ¿Ve? Y por eso Es que hacemos Y andamos Como se nos da la gana Porque no tenemos Presente Y tremendo Porque dice Que nos alentemos Con esta palabra Dice Fíjese Por tanto Dice el 18 Alentados Los unos A los otros Con esta palabra ¿Con qué palabra? Con la palabra De la venida Del Señor Porque el Señor Viene en cualquier Momento Así como la muerte Puede llegar En cualquier momento El Señor Puede llegar También En cualquier Momento Y para una cosa Y para la otra La iglesia Debe de estar Preparada Fíjese hermano Le da gloria A Dios Porque tremendo Dice Fíjese Tremendo aquí Dice Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que Duermen De los que se mueren Para que no Os entristezcáis Como los otros Que no tienen Esperanza Mire Porque si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Traerá Dios Dice con Jesús A los que Durmieron En él Y mire lo que dice El pasaje que leímos Porque el Señor Mismo con voz De mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos Mire Y los muertos En Cristo ¿Qué dice? Aleluya Ve Y luego nosotros ¿Qué dice? Los que hayamos quedado Seremos ¿Qué? Arrebatados En un abrir y cerrar De ojos Amén El Señor va a venir Y ¡pau! Se va a llevar A su iglesia Bendito sea el nombre Señor Pero no es toda La iglesia Como usted mira Los cuadros Esos ¿Verdad? De que ya se estrella Un avión Y un carro Se choca Y toda la cosa Y muy bonito ¿Verdad? Porque nos vamos Con el Señor Gloria a Dios Pero ¿Quién es en realidad? Nos vamos a ir Con el Señor Y miraba yo Dos Dos iglesias En el libro De los cantares Y aquí está La número uno Cantar Cantar De los cantares Capítulo 2 Verso 13 Al 14 Y esta es La iglesia Que se va Esta es La que se va Amén Y quiero que Lo vayamos Estudiando Despacito Le da gloria A Dios Va Lo tiene Mire pues Lo que dice La higuera Ha echado Sus higos Ok ¿Quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? ¿Ah? Israel Es la higuera Amén Gloria a Dios Dice Mire La higuera Ha echado Sus higos Y las vidas En cierre Dieron olor Levántate Levántate Oh amiga Amiga mía Hermosa mía Y ven Primer característica De la novia De la que se va Con el Señor Vimos que Israel Es la higuera En mil novecientos Cuarenta y tantos Cuarenta y ocho Vino a ser nación Israel Ahí Esos son los principios De Del fin ¿Ve? Cuando nació La nación israelita Por el voto De Guatemala Alaba usted Dios Fíjese Porque había Otros países Que no querían Y Guatemala Dio su voto Alaba usted Dios Y nació La nación Israelita Entonces El Señor Lo dice En Mateo 24 Cuando miren Que la higuera Reverdezca El Señor Está en las puertas Ahora la higuera Está rodeada De 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 enemigos Todo alrededor De ellos Todos son sus enemigos El presidente Que salió De De Irán Dijo Que a Israel Había que Raerlo del mapa Dice hermano Ve Entonces ahorita El panorama Hermano El panorama Mundial Hermano Está Está Enfocándose En esto O sea que Dice La higuera Está en ciernes Está dando Sus hijos Hay fruto Se mira Pero esto Lo único Que nos deja ver Es de que El Señor Está en las puertas Somos salvos Nacimos de nuevo Pero el nacer De nuevo Es sólo El inicio De una carrera El haber Entrado a la universidad No quiere decir Que ya te graduaste Tienes que Fajarte Tienes que estudiar Para poder salir adelante El hecho Que hayamos Aceptado a Cristo No quiere decir Que viva la flor Y yo ya me voy No Porque es el inicio De una vida Porque el Señor Mismo lo dijo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Sea que hay una vida Abundante Que hay que vivir En Él En Él Nuestro caminar Diario Debe Como decía Ayer En el mar No olvidéis Que ya no sois vuestros Y que no pertenecéis Vosotros a vosotros mismos Alaba usted a Dios Yo tengo que seguir En este caminar Que es una vida La gloria a Dios Nosotros no somos Una religión ¿Cuántos saben Que usted Usted no es religioso Nosotros somos Una comunidad Nosotros somos Una nación Una nación Sin nación En la tierra Como estaba Israel antes Dios nos compara Pero ahora Israel tiene Una nación Pero la iglesia No tiene su nación Todavía Porque su nación Está en los cielos Por eso es que El Señor va a venir Por la iglesia Se la va a arrebatar Y se la va a llevar A la nueva Jerusalén Alaba usted a Dios Aquella que mira Descender Juan Del cielo Alaba usted a Dios Hermano El Señor Viene por su iglesia Ahora Miremos hermano Póngame el pasaje Ahí pues Aleluya ¿Se puede o no se puede? Ahí está Fíjese pues Característica Número uno De la iglesia Que se va Que mira A ver Dígame usted Que mira La higuera Ha echado Dice sus higos Y las vides En cierne Dieron olor Levántate Aquí está hablando El Señor Jesús Levántate O ¿Qué dice? Ok ¿Cuál es la característica De esta De esta iglesia? ¿Ah? Que es amiga Ve Amiga Dice el Señor En su palabra Ya no os llamaré Siervos Sino amigos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su Señor Pero el amigo Si Entonces Hermano Una peculiaridad De la iglesia Que se va Es que es amiga Ve Que no se reserva Nada Ve Que tiene Una relación Personal Muy estrecha Con Dios Con el Señor Con el Espíritu Santo La gloria a Dios Que está Mire hermano Pegadita Cerquita Alaba usted a Dios Amén Ahora yo le voy a decir Que usted se Se ponga una Checkmark Checkmark Soy amigo O no soy amigo Apunte Amiga Y póngale ahí Check O Crucita O X Gloria a Dios ¿Ven? Porque Dice que el Señor Dice Da su vida ¿Por quién? Por sus amigos Ahora Nosotros damos Nuestra vida Por nuestro amigo A la voz Que a Dios Entonces Una peculiaridad Es Que Esta iglesia Es Amiga No Le reserva Nada Porque Cuando Yo tenía Mis amigos Allá en el mundo Ellos sabían Todo de mí Todo Completamente Yo no tenía Yo no tenía Secretos Para ellos Igual que usted Con sus amigas Sus amigos O O Y ¿Usted alguna vez Tuve un buen amigo? ¿Ah? Yo sí tuve buenos amigos Bueno Sí hermano Una vez me quería Somatar uno Y llegó mi amigo Y Calmate Me dijo Hacerte un lado Y se lo fajó Él Y yo no tuve Que hacer nada O sea que Daba la cara Por mí Peleaba por mí Así hace el señor El señor Cuando lo mira A usted en problemas Y lo mira A usted chillando Y dice Calmatele A ver Poneme Este grandulogo Ahorita yo me lo fajo Y se le deja ir Con todo hermano ¿Usted ha sentido Cuando Dios Pelea por usted? No, no, no Es que no Todo me convence Hermano ¿Usted ha sentido Hermano Cuando Dios Pelea por usted? Dios sí ha sentido Hermano Cuando el hermano Está al frente Hermano Aleluya A Dios Y uno todo acobardado Ahí todo Chiviado Hermano Todo hecho pedazos Dice Señor Calmate Y dice A ver ahorita Y le da una gran pela Hermano Al enemigo Hermano Alaba usted a Dios Hermano El Señor Pelea por nosotros Porque eso es lo que hace El amigo ¿Ve? Da su vida Dice Por sus amigos El Señor vino a dar su vida Por sus amigos Ahora Soy yo amigo Porque una cosa Es que Él sea mi amigo Pero otra cosa Es que yo sea su amigo ¿Si me entiende? ¿O no me entiende? Aleluya Porque una cosa Es Bueno Ale matrimonio Una cosa Es que Él viva contigo Pero otra cosa Es que esté contigo ¿Ve? Porque una pareja Pueden vivir juntos ¿Ve? Pero no estar juntos No estoy hablando De cosas sexuales Por si hay algún Mal pensado ¿Ve? Porque cuando Ella necesita Ey necesito que me ayudes Ay no hombre Y mira vos ¿Cómo le haces? ¿Está con ella? No, no está Claro que no está Muchas veces el Señor Nos pide hacer cosas Y nosotros Ah no Señor Manda fulano Hombre Y ahí lo otro Mira aquel Ahí está Todo el tiempo Dile al pastor Si ese país es un trabajo Pero el Señor Te está pidiendo a ti Si yo soy amigo Yo voy a sacrificar también El Señor dice Que no se complace Tanto en sacrificio Pero fíjese bien Como dice la palabra Que él no Porque hablamos de eso ¿Se acuerda? De la obediencia ¿Ve? Que Dios no se complace Pero dice Tanto en sacrificio Tanto en sacrificio Como que se obedezca A su palabra O sea No dice Que no sacrifiquemos Dice No se agrada Tanto en sacrificio Ahí hay una pauta Hermano A pensar Pues ¿Ve? O sea Que debe haber sacrificio Pero ese No es el todo Agradable del Señor En todo ¿Ve? Sino el obedecer Su palabra Amén Dios quiere que Desarrollemos Una relación Personal con Él No que me mire la gente La gente me puede mirar Aquí a mí Aleluya Aleluya Al Señor Exaltaré Aleluya Y cuando paso allá Le pego un gran pepinazo Al hermano Al lado de usted A Dios Yo puedo estar presentando Aquí Sacrificio de alabanza Y toda la cosa Pero allá Al hermano Viéndome mal Porque le debo 200 dólares Y no hay manera Que se los pague Uch Diga Alaba usted a Dios Amén Hermano Usted no Yo tengo que Desarrollar Una amistad Con el Señor A tal grado De no esconderle nada Nada En absoluto Nada Usted tiene secretos Para con Dios Tiene secretos Para con su esposa Para con su esposo ¿Cuántas veces Hace cosas A espaldas De su esposo Alaba usted a Dios ¿Cuántas? Alaba usted a Dios Amén Amén hermano ¿Cuántas? Cinco Comentarios No comments Pastor No comments Amén Pero Dios No quiere que hagamos Cosas a espaldas De él Si pero Dios Todo lo sabe Si él es Dios Ah pero ahí está El asunto Que él quiere Que nosotros Le digamos Él quiere que nosotros Vayamos Y le digamos A él Amén Yo desarrollo Una amistad Con Dios Porque usted puede Estar aquí En la iglesia Toda la vida Ahí sentado De cuerpo presente Decíamos la vez pasada Cuando están velando Alguien Ve Dice y va a estar En tal y tal Funeraria De cuerpo presente Pero el alma No está Así hay pueblo Aquí mismo Que no está aquí El cuerpote está aquí Pero ellos Nunca aprenden No cambian Ustedes quiere decir Que no están Porque el que está Cambia El que está Se desarrolla El que está Crece El que está Se alimenta Alaba usted a Dios Es necesario Desarrollar Esa amistad Aleluya Si el Señor Es su amigo Hermano Será que Me va Me va a doler A mí Tal vez un menosprecio De mi hermano O de mi hermana Probablemente Le vaya a doler Pero Pero no le va a afectar Al grado De que usted Se vaya de la iglesia ¿Por qué? Porque su amigo Es más importante Que Ni Ese hermano Que le ofendió Alaba usted a Dios Alaba usted a Dios Amén Por eso dice la palabra Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegarán Porque has puesto Tu confianza En mí El amigo Confía Alaba usted a Dios Caerán a tu lado Mil Y a tu diestra Diez mil ¿Y qué puedo hacer Yo? Te caíste Hermana Silla Agarra tu velo Ay Te caíste Hermana Hermana Levántate Siento que me está jalando Ah no No Me voy a orar por vos No Mejor la dejo ahí Porque si me pongo A levantarla Me puedo quedar Con ella Y ahí es donde se cumple Esa palabra Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará ¿Por qué? Porque has puesto Tu confianza En mí Dice el Señor Alaba usted a Dios Muchas veces Nos hemos caído Por hermanos Que se cayeron Hay gente que ha dejado Ir a la iglesia Hermano Por el testimonio Hay que dar buen testimonio Pero ni modo ¿Qué puedo hacer yo Si el otro no cambia? Ah Ah yo no recojo Por basura Porque nadie la recoge Ah no Pues yo tengo que hacer La diferencia Si nadie la recoge Yo la voy a recoger Yo tengo que hacer La diferencia ¿Por qué? Porque mi confianza Está puesta en Dios No en los hermanos Maldito el hombre Que confía en el hombre Dice la palabra Es más serio todavía Porque dice No confíes Ni en la que duerme A tu lado Ay Santo A la otra Aleluya Hermano O sea No está diciendo Que no Que no ame A su esposa Amela Pero no Descanse en ella Porque si no Se va a fundir Si un día Ella llega A flaquear O él Llega A flaquear Se va a fundir Se va a entrestecer Se va a amargar Va a ser destruido Porque su confianza No está puesta Plenamente en Dios Yo tengo que confiar En Dios Caíste Señor Levántalo Ayúdalo Ten misericordia Ten misericordia De mi hermana Ah no Que tremendo Porque fíjense Que aún Los salvavidas Hermano Los salvavidas Si hay un salvavidas No la 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 soda ¿Verdad? No Salvavidas Lifeguards Lifeguards Aleluya Guardias De la vida Algo así Pero ya dicen Salvavidas Pues La gloria a Dios Y mire hermano Que tremendo Porque cuando ellos Van llegando Donde está El que está Pataleando Hermano Hay unos Que hay unos No todos Hay unos Que solo lo calculan Bien Y pa Le hacen Y pa Los loquean Y ya lo agarran Y vamos para afuera Porque si lo dejan Despierto Lo ahogan Lo ahogan Al que lo está salvando Fíjense hermano Gloria a Dios Aleluya Y a veces hermano A veces está ahogando Alguno Y hay que Aleluya A ver que hay que Hablarle fuerte Pues Ya levantate Flojo Aleluya Ya el otro Ya Ay me insultó Pero lo hace reaccionar Por eso Pablo A los corintios Les dijo Les dijo La tristeza Que es según Dios Dice Produce arrepentimiento Pero la tristeza Que es según el mundo Te lleva a la destrucción Entonces yo los entristecí Dice con la primera carta Dice Porque les pegó Una gran exhortada Pero después Miró los frutos De la exhortada Es como a los niños Usted mira que está En la tierra En la tierra En la tierra Y pa Uno nomás Y al ratito Está Va de besarlo Después de que Lo disciplinó Alaba usted a Dios A veces es necesario eso Pero no me puedo Quedar tirado Fíjese que tremendo Porque de los arrepentidos Se sirve Dios Pero de los resentidos Se sirve el diablo Y ha visto mucha gente Resentida allá afuera Mucha gente resentida No yo ya no voy Esos evangélicos Esos pastores Hermano Hablando puras tonterías Y es que acaso El pastor O quien haya sido Murió por él pues Y quien es el amigo pues No es Dios mi amigo pues No en el tengo yo Que esperar Y confiar pues Alaba usted a Dios Aunque no diga Gloria a Dios De todos modos De gloria a Dios Aleluya Dios es fiel Hermano Amén Entonces dice pues Mire hermano Esta 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 Iglesia Tiene algo Peculiar Dice Oh amiga mía Mire Y sigue diciendo Hermosa mía Y ven Paloma mía Mire Que estás En los agujeros De la peña Otra característica Dice que estás En los agujeros De la peña Quien Quien es la peña Es Cristo Hasta un canto Hicieron Cristo es la peña De oreo Que está Brotando Agua de vida Saludable Para mí Hermano Cristo es la peña Y a donde Está Esta Novia Se esconde Esta Es otra Otra característica Que ella Se esconde Cuando vienen Los problemas Cuando vienen Las tormentas Cuando vienen Las luchas Se esconde Esto tiene que ver Con la confianza Ciegamente En Dios Entonces Esta iglesia Sabe a quien correr En días De problemas En días De lucha No No se aloca ¿Ve? No se atormenta No trata De resolver Las cosas A pepinazos O a problemas A golpes O con la corte Que lo va a llevar A corte Que se cuente La usted A Dios Se esconde Ahí Ahí En la hendidura De la peña Tú que estás Escondida En la hendidura De la peña Así dice Santo No nos lo pusieron ¿Verdad? Gloria a Dios Aleluya Pongan el pasaje Ahí mucha hambre Dele gloria a Dios Amén hermano Mira Paloma mía Dice que estás En los agujeros De la peña Estás En los agujeros Escondido Como dice Aquel canto En esa roca Me esconderé Bajo su sombra Moraré Y cuando vengan Las tempestades Contra mí En esa roca Me esconderé Pasa el vendaval Pasa el terremoto Hermano Porque hay terremotos En las vidas De uno a veces Tal vez usted Puede estar pasando Por un terremoto Ahorita ya le llegó Una cartita De alguien Dice I-R-S Ya lo tienen Escóndase 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 No estoy bien Escondido Hermano Viera No hombre En Cristo Ahí mire hermano Refúgiese En Cristo En las promesas Que le ha dado Que le dijo el Señor Cuando usted llegó A este país Le dio promesa A Dios Y entonces ¿Cuál es el miedo? Si el Señor Le dio promesa Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta ¿Cómo es que va a andar Usted asustado Mi querido brother Vaya y trabaje Tranquilo En paz Dios está con usted Pero escóndase En el Señor Porque hermano Tremendo Porque el Señor Amás de ser nuestro Señor De ser nuestro amigo Es nuestro abogado Dice la palabra Que abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Él es tu abogado Él es tu abogado Aleluya Y no como esos Public defenders Que le ponen a la gente Para que se condenen Solos No Él te defiende Hermano Él te va a defender Pero porque estás Estás escondido Estás confiando Esta es la iglesia Que se va con el Señor No hay otra Esta es la que se va A la búsqueda A Dios Amén Ahí ya tiene su papelito Vaya poniéndole Check 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 Gloria a Dios Si no es Una X Si es Un check Mark Así Mire hermano Amén Está aquí todavía Ah vaya Que bueno Gloria a Dios Mire pues Dice aquí Paloma mía Que estás En los agujeros De la peña En lo escondido De escarpados Parajes Muestra tu rostro Hazme oír tu voz Mire, mire, mire Gloria a Dios Dice que Está hermano En los escarpados Parajes Le gustan las alturas Aleluya No hermanos Y por eso trabajo En construcción Porque yo Desde el No, no estoy hablando De eso hombre Le gusta Estar en las alturas En la presencia De Dios Siempre mira más Le llega alguien Ahí No Que viera Que esto El otro Pero Calmate Y usted mira Oh Hace esto Y esto Y esto Ahí va a salir bien Ah vaya Vio más allá Amén Una iglesia Una iglesia que tiene Intimidad Mire hermano A los le dieron La oportunidad A los le dijeron Escapa por tu vida No te detengas En toda esta llanura Y sube al monte Le dije Sube Esta iglesia Ama orar Igual que nosotros Como nos gusta orar Vean que si Si o no Le encanta orar Y por eso es que has cambiado La gloria a Dios Porque solo en la presencia Se la pasa Alaba usted a Dios Hermano Alaba usted a Dios Si hermano Porque si estamos En la presencia Aleluya Si estamos en la presencia Alaba usted a Dios Entonces una peculiaridad De esta iglesia Es que le gusta Las alturas Cuando lee la Biblia Ala Y dice Que rico esto Mira No solo mira la letra Porque la letra mata Pero el Espíritu Vivifica Aquí hay dos Biblia La letra Y la que le revela El Espíritu Santo Porque está en las alturas Hay gente que lee Y no entiende Ni papa Hermano Nunca tienen un rema Nunca tienen una palabra Que el Señor Les haya dado Nunca Never ¿Por qué? Porque no suben Hay que subir Al monte Alaba usted a Dios Hay que subir Si se sube ¿Usted cree que el hijo Va a ser malcriado Con su mamá? ¿Usted cree? ¿Usted cree que le va a estar Repelando? ¿Usted cree que el va a ser Una carga para sus padres? ¿Usted cree? No No Aleluya Porque está en la presencia Porque sabe Que Dios Lo va a sostener Lo va a sustentar Y lo va a sacar adelante Le da gloria a Dios Hermano Aleluya Es otra peculiaridad Es Que le gustan las alturas Mira más allá Mira más allá Alaba usted a Dios Aleluya Palpa Entra a su casa Pasa por algún lugarcito Y dice Aquí hay algo Aquí hay algo Y empieza a buscar Hermano Y empieza a buscar Y de repente Se encuentra hermano Una gran calavera Y Esto era lo que estaba aquí Y a la basura Y Cualta cosa Hermano A veces llevan cosas A la casa Hermano Que Les estorba Alaba usted a Dios Pero mucha gente No Ni cuenta Se da De lo que se está Metiendo a la casa ¿Por qué? Porque no hay altura Alaba usted a Dios Hay que tener cuidado Hay que estar en altura Esta es la iglesia Que se va a ir ¿Ve? Porque es una iglesia Que está atenta ¿Dónde estaba Abraham Cuando Cuando llegó el Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo A decirle Que iba a destruir Su domingo morra ¿En dónde estaba Abraham? ¿En dónde estaba? Fíjese Tremendo Estaba Dice que En la puerta De su tienda La puerta Como un portero Usted no mira Que los porteros Están Pasa a ver a Coca Y ahí enfrente Le voy a golear El portero Está alerta Hermano A ver Dónde De que mañana Vamos a ir a jugar fútbol Alaba usted a Dios Pero está viendo Para que no le metan gol Hermano Está atento El portero Está atento Así el atalaya Así el que está en altura Está atento Está despierta Chequea Los últimos eventos De estos últimos días Dice hermano Gloria a Dios Donald Trump Estaba tirando bombas Por todos lados Hermano Esto va a poner bueno Hermano Ay hermano Usted ama la guerra No Pero como estamos En guerra Todo el tiempo Espiritual Alaba usted a Dios Es que lo que pasa Que ya si esto Revienta Es porque ya Los baboses No se alegra usted Ay No yo si me alegro No yo si me alegro Si dice que En los últimos días El espíritu Y la novia Van a estar diciendo Si ven pronto Señor Jesús Usted ya está Diciendo así O ustedes De aquellos que dicen Ay señor Un ratito más Quiero ir a echar Una mi vuelta Al mundo O usted ya está Deseando Hermano Que el señor Venga ¿Usted desea Que el señor Venga Hermano Gloria a Dios Ya que cumpla A unos 60 70 años Hermano No se preocupe Vamos a hablar De la otra Iglesia También Pero no hoy Porque viene El tiempo No va Alaba usted A Dios Pero la que se va Le gustan Las alturas Ok Otra peculiaridad Otro carácter Ok Check 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 Checkmark Please Checkmark De lucha De gloria a Dios Vaya Fíjense pues Paloma mía Dice que estás En los agujeros De la peña En lo escarpado De escarpados Parajes Mire hermano De lo escondido De escarpados Parajes Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Porque dulce Es la voz tuya Y hermoso Tu aspecto ¿Qué pasó Con Con aquellos No lo van a quitar ¿Qué pasó Con Con aquellos Siervos De Dios Aleluya Que llegaron Delante del Señor Y le dicen Señor En tu nombre Echamos Para demonios Sanamos Enfermos Y el Señor Les va a decir Apártense de mí Malditos Hacedores de maldad Porque así Dice la Biblia Nunca Os conocí Es una peculiaridad Es que Esta iglesia Da la cara Muestra el rostro Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Habla No se queda callada Tiene comunión Hermano Estoy siendo Atormentado Por un espíritu De sexo Vaya Espérate Vamos a hablar Con las interesoras Y vamos a estar orando Para que el Señor Te ayude A salir De ese Hoyo Inmundo Amén Gloria a Dios Y ya No le decimos Cuál es el problema A las interesoras No se preocupe Pero le decimos Hey hermanas Hay que estar orando Por fulano Tal Tiene problemas Y graves Para que se Apuren pues A aclamar Y a ratitos Se miran los resultados Hablan Habla Hermano Que esta iglesia Mire Habla Nos está tragando Los problemas Ahí Como esta hermana Bien Como esta hermana Bien Como esta hermana Bien Como esta hermana Me divorcio No estaba bien pues Siempre está bien ¿Qué pasa pues? Pero esa iglesia No habla Esta si habla Ahí le dice Déjame ver tu rostro Y le dice Porque dulce es tu voz O sea que oye La voz de ella Porque si no No lo dijera Porque dulce es tu voz Esta iglesia Habla Ve No se queda Con todas las cosas Está pasando Tremenda depresión Y no dice Ya trae los ojos Así Turneado Y uno sabe Que se la está Llevando la tristeza Se la está Llevando la tristeza Pero uno No puede decir Estás mal Hermano Estás mal Hermano Dios guarde Eso tiene que salir De ellos Aunque uno sabe Pues Porque uno palpa Recuerde Altura Altura Si yo no soy tan alto Hermano Gama Es alto Si usted pone Hermano Gama La par mía Porque yo soy un chaparrito Pero estoy en altura Me puedo palpar Alaba usted a Dios Usted también palpa Usted no palpa nada Aleluya Le da gloria a Dios Que tremendo Porque por eso El diablo es un ladrón Dice que el ladrón No vino sino a robar Matar y destruir A quien le roban A quien matan Y a quien le destruyen A quien A quien A quien Al pueblo Al descuidado No al pueblo A todo el pueblo No si hay pueblo Que tiene bien Agarra su billetera Se la pone enfrente Aleluya Pero al que está descuidado Al que está descuidado Lo van a tumbar No sé que dice la palabra Pues dice que andemos Como sabios Y no como necios Redimiendo bien el tiempo Porque los días son malos Yo tengo que estar alerta Si no me va a bajar El enemigo Y ni cuenta te vas a dar Ni cuenta te da Mi hermano Ya cuando la doña grita Ay mi cartera Mi cartera Ya no la tiene Se la quitaron Allá en nuestros países No hermano Si fíjense que llegaban Con una bolsita La ponían abajo de la cartera Y le hacían con una navaja Así Y pa Caía todo Y ya Y la doña con su cartera Pero cuando la abría Un gran hoyo Hermana ya no tenía nada Descuidado Entonces a quien le roban Al descuidado Check 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 Estás descuidado Mira hermano El país donde vivimos Está diseñado Para que la gente Viva descuidada Sabía usted que Ahorita las estadísticas De accidentes Hermano Son más hermano A pie Allá en el estado De Nueva York Se andan estrellando Distraídos Distraídos Hay gente que está en la parada Y en la luz verde usted Tiene uno que La bocina Distraídos Distraídos Mucho pueblo Está distraído Este país está diseñado Para vender Distracciones Cuantos Jóvenes Mire que fueron jóvenes Hoy son viejos Yo los he visto Mire hermano La vez pasada Miré un cholo Un Cholo loco Hermano Pantalones Ridículo Todo arrugado Ya Canoso Y en una californiana Hermana Que puede ser Si sabe Cuáles son las californianas Las bicicletas Que tienen Los timones así Hermano What's up homes Ridículo Hermano Viviendo en la calle Y conocí a otro Que dice En que año estamos Digo 1975 Dice La globo Hermano Ese se quedó ahí Al lado usted a Dios Hay otros que ahí Andan haciendo El signo El signo de paz Y amor Imagínese 1975 60 Hermano No hombre Están más atrasados Que Que ni yo A la voz de Dios Aleluya Hermano La cosa está seria Amén Hermanos Entonces Esta iglesia Esta iglesia Que es lo que hace Da la cara No se esconde Da la cara Hermano Si estás afligido Y si estás contento Dice Cante Salvos Alabe al Señor Y si está triste Haga oración Y si no le sustenta Llame a los ancianos De la iglesia Para que oren Por usted Alaba usted a Dios Todavía mi hermano Amén mis hermanos Ya voy a terminar Un ratito más Si me da chanza Me da chanza Ah bueno Ah va que dijo Amén Mire pues si no De todos modos Iba a seguir Aleluya Mire pues Mire pues Dice Muestra Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Alaba Alaba al Señor Mire Da a conocer Los secretos De su corazón Dulce es Dice La voz tuya Hermosa Gloria a Dios Hermoso Dice Tu aspecto Le conoce El Señor Le conoce Sabe cuál es Su aspecto Sabe quién es ¿Por qué? Porque se muestra Porque se enseña Esta es la iglesia Que se va Cazarnos las zorras Dice Aleluya Las zorras pequeñas Que echan a perder Grandes viñas Porque nuestras Viñas están En cierne Mi amado Es mío Y yo suya Él apacienta Entre lirios Dice Cazarnos las zorras Y aquí habla De dejarse Cazar Cuando se está Predicando Usted sabe Que el Señor Está cazando Las zorras Alá No ese pastor De una vez Ya no digo Zorras No no hermano No tranquilo Las zorritas Son esos pensamientos Esos pensamientos Que lo quieren Llevar cautivo Esos problemas Que lo quieren tener Pensando en eso Todo el tiempo No esté pensando En eso hermano Sacúdase Sea libre Usted sabe Que hay pensamientos Que no lo dejan En paz Esas son zorras Que pueden echar A perder La vida entera La suya Y la de su familia Son como los virus Cuando entran En el cuerpo Microscópicos No se miran Son tremendos Pero hacen Un daño Terrible Alaba usted A Dios Aleluya Amén Mis hermanos Hay problemas Adentro Del alma Aleluya Jóvenes Que les gustan Los jóvenes Viejos Que les gustan Los Los Hombres Mujeres Mujeres Que les gustan Las mujeres Pero que no Lo ha manifestado Esa es una zorra Que puede destruir Su vida Cronografía Chisme Hay gente Que es chismosa Alaba usted A Dios Que tienen Que tienen Esa zorrita No pueden oír Algo Porque ya Les pica la lengua Por ir a contarlo Ay ya no hay Gloria a Dios Pero esas son Las zorras Pero esta iglesia No tiene pena No tiene vergüenza Esta iglesia Esta iglesia Habla Y dice Que le duele Dice Que problema Tiene Para que le Case en esa zorra Y se sale Alaba usted A Dios Mi hermano Alaba usted A Dios Mi hermano Check Mark Check Alaba usted A Dios Porque hay cosas Que están bien Arraigadas Y fuertes Allá adentro Y usted Sabe Que usted Y no Me Voy directo Porque Alaba usted A Dios Le da Gloria a Dios Mi hermano Está usted Consciente De esto Hermano Pero la iglesia Que se va Es impecable Delante de Dios No es Perfecta Cometemos Errores Todavía te enojas Todavía peleamos Pero sabe Que es Lo que vale Delante del Señor Es eso Que es Amiga Que se esconde En Él Que confía En Él Que da La cara Que deja Oír su voz Y que se deja Cazar Las zorras Alaba usted A Dios El Señor Lo dice Si decimos Que no pecamos Le hacemos A Él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Pero si Algún Hubiera Pecado Abogado Tenemos Para con El Padre A Jesucristo El gusto Y Él Es el que Nos limpia De toda Maldad Y de todo Pecado Pero y como Te va a limpiar Si nunca Hablas Si no te Desnudas Delante de Él Para que Él te Vista Esta iglesia Se deja Se deja Vestir Y por eso Se va Con el Señor Hermano Nosotros podemos Justificarnos Yo estando aquí Le decía Señor Si tú vienes Si tú vienes Y yo me quedo Razón Tienes De dejar Así Porque yo no me siento Digno Y hay gente Que usted los oye hablar Y son Hermano Terribles Ahí dice Yo soy buena gente Dice Digo Este no sabe Lo que está diciendo Quien es bueno Quien puede levantarse Y decir Yo soy bueno Nadie Pero yo le aseguro Que más de algunos Se atreve Y dice Yo soy bueno Pues no dice Bueno para que ¿Verdad? Al lado de usted Dios Hermano ¿Cómo estos Se atrevieron A decirle al Señor En tu nombre Echamos fuera demonios Sanamos enfermos Como quien dice Ah tenés que llevarnos Porque nosotros Hicimos todo eso No No Dios es fiel Y Él es digno De ser alabado Si yo lleno Este requisito Yo me voy Si no No me voy Amén No está hablando De perfección Está hablando De comunión Yo no le estoy Diciendo hermano De pecado ¿O me he entendido Eso? Yo le estoy Diciendo De características Si se quiere ir Con Dios Porque delante De Él La sinceridad Vale más Que cualquier cosa Y la humildad Dios atiende A lo humilde Hasta el altivo Lo mira de lejos Incline su rostro Mi hermano El miércoles Miramos a la que se queda Gloria a Dios Y su característica Como es Bendito sea El nombre De Dios Vamos a ministrar Vamos a Un ratito Piano Aleluya Te alabamos Señor Jesús Te alabamos Gracias Padre Celestial Aleluya El altar está abierto Si usted desea pasar Si usted se chequeó Y se encontró Falto Aleluya Y quiere decirle Señor La verdad que Amigo A medias Subir Al 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 Esconderme No muchito En ti Aleluya Aleluya Hermanas, vamos a orar por las hermanas Aleluya Aleluya Venga y escóndase, refugies en Dios mi hermano Refugiémonos en Dios Señor yo quiero tener esa amistad contigo Tal vez no la tienes hermano Ven, no te quedes en tu lugar Si Dios te ha hablado No endurezcamos nuestro corazón hermano Aleluya Cristo es la peña Cristo es la peña Cristo es la peña Hermano Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor Hoy levante la mano Levanta tu mano Dile Señor toma el control de mi vida Toma el control Señor Que yo pueda Señor tener esta relación íntima contigo Ayúdanos Señor Yo me incluyo aquí con tu pueblo Haznos un pueblo de oración Señor Un pueblo Señor que busque, que ame la intimidad contigo Cómo nos gustaba estar con nuestros amigos ¿Te acuerdas? Cómo nos gustaba estar con ellos Durábamos horas Horas, horas Y hoy nos arrodillamos Y es cinco minutos y nos cansamos Oh Señor en el nombre de Jesús Cristo es la peña De oriente que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven hermano En tu triste condición Ven hermano Ven hermano A refrescar tu alma Escóndete en la roca En la peña Dios te va a fortalecer Y lo que Él dijo que iba a hacer contigo Lo va a hacer Él lo va a hacer Aleluya Aleluya Oh Padre Mira cada uno de los que están aquí Mis hermanas Fortalécelas Fortalece sus vidas Llena sus vidas